Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Hoy que llegamos ya al martes, martes 25 de abril de 2023. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Así comenzamos. La Corte inválido disposición que impedía el ingreso a la Guardia Nacional a personas sentenciadas por un delito. La segunda sala de la Corte revisará petición de revocar suspensión decretada en la primera parte de la reforma electoral. Precariedad y bajos salarios lo que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral. Menos del 50 por ciento de los juicios de pensiones alimentarias y de guarda y custodia se resuelven al año. Muy buenas noches. Vámonos con toda la información. La Suprema Corte culminó el estudio de constitucionalidad del decreto que reformó diversos artículos de la Ley de la Guardia Nacional. En esta ocasión analizó los mecanismos de ingreso y su régimen disciplinario. El Pleno de la Corte declaró inválido uno de los requisitos de ingreso a la Guardia Nacional. Fue el requisito que, para ingresar a la institución, la persona no hubiera sido sentenciada de forma definitiva por haber cometido delitos. No distingue entre delitos dolosos o culposos, no distingue entre delitos graves o no graves, no contiene límite temporal en cuanto a si la sanción fue impuesta hace varios años o fue reciente. No distingue entre personas sancionadas que ya cumplieron con la sanción o en sanciones que estén vigentes o sigan surtiendo sus efectos. Al concluir el análisis de la acción de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley de la Guardia Nacional, el Pleno declaró constitucional el deber del personal de no infligir ni tolerar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como desaparición forzada, incluso si se trata de una orden superior. Es en primer lugar un deber genérico de actuar dentro del marco de la ley. En segundo lugar, un permiso jurídico para desacatar la orden de un superior que conlleve ejecutar o tolerar actos ilegales. Y en tercer lugar, otro deber más de denunciar la comisión de los actos ilegales que testifique. También validó la medida disciplinaria de restricción para los elementos de la Guardia Nacional, medida que consiste en la obligación de permanecer a disposición de su superior jerárquico sin poder disponer de su tiempo libre y sin poder salir de las instalaciones de su adscripción o comisión. El Pleno determinó que no hubo omisión para regular un procedimiento de responsabilidad administrativa aplicable a elementos de la institución. No alcanzaron los votos para declarar inconstitucional ni para validar, entre otras disposiciones, las que establecen que comete delito de insubordinación quien amenace a un superior y la definición de extravío de arma que deriva en sanción penal. En los casos en los que no alcanzan los votos para invalidar, las normas siguen vigentes. El amparo en revisión listado para la sesión de este martes fue retirado por solicitud de la ministra ponente Loretta Ortiz Alf y fue turnado a la segunda sala de la Corte. Poder Informativo, Mario López Peña. Muchas gracias, Mario. En tanto, la primera sala de la Corte determinó que el derecho a la reparación integral del daño implica una garantía estatal que se traduce en el deber de las autoridades de verificar la proporcionalidad y el efecto reparador de las obligaciones pactadas y de su cumplimiento, garantizando que prevalezca el mayor resarcimiento posible de la dignidad humana de parte de la agraviada. Por ello, en la celebración de los acuerdos reparatorios, la Fiscalía y el juez de control deberán asegurarse que las partes encuentren una solución adecuada y proporcional del conflicto, que precisen sus efectos y cuiden que el acuerdo se pacte sin violencia o intimidación debido a que sólo así se demostrará que fue su voluntad la extinción de la acción penal en especial cuando están involucradas personas en situación de vulnerabilidad. La sala recordó que en estos casos las partes renuncian a someterse a un juicio penal tradicional a través de la aceptación del imputado, de su responsabilidad y de su obligación a reparar el daño a la víctima u ofendido de manera integral. Informarle que las salas de la Corte tienen previsto resolver en sucesiones de este miércoles asuntos relacionados con la reforma político-electoral 2022-2023 y con la sustitución de penas. De la lista de asuntos que resolverían las salas de la Corte en sucesión de este miércoles destacan de la segunda sala de la Corte el recurso de reclamación promovido por el Ejecutivo Federal contra la suspensión que otorgó el ministro Alberto Pérez Dayán contra la reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es decir, la primera parte de las reformas político-electorales mejor conocidas como Plan B. Dicha suspensión tiene el efecto de que las reformas no rijan en los procesos electorales en el Estado de México y en Coahuila. De la primera sala, un amparo directo en revisión por el que determinaría si el Código Penal de Aguascalientes viola el principio de seguridad jurídica al negar sustitutivos de prisión para personas condenadas por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Poder Informativo, Mario López Peña. Ante estudiantes del ITAM, la ministra Margarita Ríos Farjad habló de los beneficios que podría tener en la impartición de justicia el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles si cuenta con mecanismos alternativos de solución de conflictos atractivos. La ministra de la Suprema Corte, Ana Margarita Ríos Farjad, celebró la aprobación en el Congreso de la Unión del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aunque reconoció que llegó cinco años tarde. Yo espero que este código contribuya a solucionar muchos problemas, pero pues ya empezaron mis dudas. Pero tendría pues la expectativa de que, a mi manera de ver, reitero, pues no había un desarreglo. Entonces, ya les dije, mi regla es no se desarregla lo que funciona. No había un desarreglo. Ante profesores y estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México, la ministra explicó los criterios relevantes que ha emitido la Suprema Corte ante la omisión legislativa que había en esta materia. Resaltó que en la mayoría de los casos la Corte determinó como inconstitucionales las reformas que realizaron los congresos estatales para actualizar los códigos locales, asuntos en los que ella quedó en la minoría. Pero ¿cómo entendemos que mientras ese código no exista, qué hacen las entidades federativas? Es que siguen vigentes los códigos. Hasta en tanto se emita el nuevo. Pero ese hasta en tanto ya vieron que duró cinco años. ¿Qué hacen mientras las entidades federativas? A mí me parece que no es prohibirles, o no era prohibirles, o falta que se publique esto, pero no es prohibirles que ejercen su soberanía interior. Explicó que el nuevo código entrará en vigor en 2027 y mientras tanto los congresos de los estados seguirán maniatados para actualizar los códigos locales que aún tienen vigencia. Sobre el contenido del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la ministra confió en que contenga cuestiones atractivas para que los justiciables tengan acceso a procedimientos alternos. Porque si no, como lo he señalado en otras conferencias o en otras reuniones con jóvenes estudiantes, no va a haber juicios que alcancen, no va a haber jueces que alcancen, a como se ve la estadística judicial, no va a haber jueces que alcancen. Poder Informativo, Juan Carlos González. La consejera Lilia Mónica López Benítez participó en la cumbre judicial que se desarrolló en Venezuela, espacio en donde se abordaron temas relacionados con la designación de juzgadores y mecanismos disciplinarios. El Poder Judicial de la Federación acudió a la vigésimo primera edición de la cumbre judicial iberoamericana que se llevó a cabo esta ocasión en Venezuela. La consejera Lilia Mónica López Benítez representó al Consejo de la Judicatura Federal. Y en esta cumbre judicial iberoamericana se trató un eje temático muy específico que se denominó por una carrera judicial eficiente y eficaz, una carrera judicial independiente y eficaz. Y este eje temático fue el que rigió todas las actividades que se distribuyeron en cuatro grupos. En esos cuatro grupos, detalló la magistrada López Benítez, se trataron temas como el acceso a la carrera judicial y la tecnología con que cuentan los impartidores de justicia. Y creo que un punto también muy importante fue el tratar el régimen disciplinario, pero a partir también del bienestar del personal, del bienestar judicial, es decir, con una perspectiva de salud que me parece que es un punto novedoso que se debe de tener en cuenta en todos los poderes. A la cumbre judicial iberoamericana acudieron representantes de poderes judiciales de 23 países europeos y latinoamericanos de habla hispana. Miguel Nila Cedillo, Poder Informativo. Gracias, Miguel. Se presentó una obra que concentra los principales conceptos que se manejan en el ámbito de la justicia electoral, un glosario que se ha construido a lo largo de 30 años. Lo que ha ocurrido en los últimos 33 años, a partir de 1990, que es un año detonador, ha convertido a nuestro país en un referente internacional en materia electoral, señaló el coordinador de la obra Glosario Jurisdiccional Electoral, César Astudillo. En la sede de la Escuela Judicial fue presentada esta obra que se integra de tres volúmenes, Glosario Jurisdiccional Electoral, Administrativo Electoral y Penal Electoral. El derecho electoral no es una rama aislada, sino que es un pilar fundamental de nuestro sistema jurídico, cuyo alcance se extiende a otras áreas del derecho. En su elaboración colaboraron 470 personas que integran la familia electoral, quienes desde su propia experiencia dieron forma a conceptos y a derechos político-electorales. Un referente para el estudio y aplicación del derecho electoral que sin duda seguirá reformándose y actualizando. Una vez que la Suprema Corte resuelva qué se queda del Plan B, probablemente nos obligue a hacer una revisión, a incorporar algunos conceptos, a pedir que se ajusten de conformidad con los nuevos contenidos que se queden en cada una de estas materias. Poder Informativo, Citlaly Pérez. Son en este momento las 8 de la noche con 41 minutos, 24 grados la temperatura a estas horas de la noche. Vámonos a unos mensajes y regresamos con más. Al regresar, trabajadores gozarán de dos días de descanso obligatorio a la semana. en el marco del seminario sobre seguridad social que se lleva a cabo en la Suprema Corte se denunció la brecha de desigualdad que prevalece entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. El acceso de las mujeres al empleo, las condiciones y las diferencias en los ingresos no han mejorado en las últimas dos décadas. Denunció Patricia Rossi, integrante de la Cámara Federal de Seguridad Social de Argentina. Durante su participación en el seminario permanente sobre derecho a la seguridad social y cargas de cuidado organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo, las mujeres tenemos una menor tasa de participación en el mercado laboral, menores ingresos, peores condiciones de trabajo y menos tiempo de cotización a los sistemas de seguridad social. informó que en México en el último trimestre del año pasado la participación laboral de los hombres alcanzaba el 76.5% frente al 46.2% de las mujeres con una brecha salarial de 14% en favor del género masculino. La especialista señaló que los quehaceres domésticos y las tareas de cuidado podrían llegar a representar entre un 10 y 39% del Producto Interno Bruto de los países más que la industria manufacturera, el comercio o el transporte. Añadió que en América Latina las mujeres dedican un promedio de 36 horas semanales contra las 15 horas de los hombres a las tareas del hogar. Y precisamente sobre este tema en el Senado de la República se reconoció que el principal reto que enfrenta el gobierno en este campo es justamente garantizar el acceso a la seguridad social a los trabajadores informales. A la fecha cerca de 130 mil personas trabajadoras del hogar e independientes se han afiliado al IMSS y son beneficiarias de todos los servicios y prestaciones de seguridad social destacaron autoridades. Durante un panel de discusión en el Senado indicaron que después de modificar la ley del IMSS para incorporar al régimen obligatorio a las trabajadoras del hogar ahora se analiza una iniciativa para otorgar los mismos beneficios y derechos a los trabajadores independientes. Que a través de ese programa están recuperando derechos están generando cotizaciones están generando recaudación también para el Instituto Mexicano del Seguro Social y están también asegurándose un retiro en mejores condiciones. Destacaron el avance en la federalización de los servicios de salud a través del IMSS Bienestar con presencia en 13 entidades y 12 millones de beneficiarios con una meta de 50 millones. Uno de los retos más grandes aseguran son los trabajadores informales pues al no contar con un régimen de salarios no pueden acceder a la seguridad social. Justamente de cómo hacer que la seguridad social y que las pensiones en particular que es el tema en el que yo me suelo enfocar lleguen a más mexicanas y más mexicanos. Poder informativo Jesús Daza Durante la presentación de un informe del grupo interinstitucional encargado de proteger a mujeres víctimas de violencia se reveló que menos del 50% de los juicios familiares se resuelven. Cada año juzgados reciben un promedio de 900 mil demandas de mujeres que requieren solucionar un tema de pensión alimenticia o guarda y custodia asuntos de los cuales se resuelven menos del 50%. Así lo dio a conocer la comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres Fabiola Alaniz durante el informe mensual del grupo interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección Integral para Mujeres Niñas Niños y Adolescentes Durante el informe destacó que Guanajuato Estado de México Jalisco Baja California y Colima son las entidades que registran mayor violencia hacia las mujeres frente a ello los centros de justicia han sido la opción para muchas mujeres que buscan ayuda en ellos se ofrece apoyo en psicología trabajo social atención médica asesoría jurídica entre otras medidas de protección Poder Informativo Laura Murillo Muchas gracias Laura especialistas afirmaron que una de las principales tareas de los tribunales constitucionales es proteger los derechos de las generaciones futuras El derecho de las futuras generaciones a vivir en un planeta habitable un derecho no sólo preocupado por las necesidades presentes del planeta y sus habitantes sino también en el porvenir de ambos es el derecho humano al futuro sino propiciar propiciar leyes y sentencias que reconocen que hay otros seres humanos que vendrán en el futuro y en los que tenemos que pensar y a los que tenemos que respetar Muchas de las generaciones que aún no han nacido son ya un grupo vulnerable debido a la falta de conciencia y visión de corto plazo de estados empresas y población sobre temas medioambientales Para Ricardo Rivero la protección de los derechos de la sociedad en el largo plazo frente a la visión corto plazista de los gobiernos es la razón de ser de los tribunales constitucionales cuya tarea principal es preservar los derechos en el largo plazo por lo tanto proteger el derecho al futuro Por eso es tan importante garantizar la independencia partidista de los cortes constitucionales y esta es otra de las razones por las que nos debe preocupar cualquier intento de ocupación de la jurisdicción constitucional por parte de la fuerza política mayoritaria en un momento concreto Poder Informativo Lilian Moreno El secretario de Gobernación Adán Augusto López aclaró que con las modificaciones a la ley minera recientemente aprobadas en la Cámara de Diputados se le quita el carácter de preferente a la actividad minera para privilegiar los derechos indicó de las comunidades indígenas entre ellos el derecho humano al agua señaló que con ello comenzarán a regularse las concesiones los permisos de exploración en este sentido además del acceso al agua de las comunidades que anteriormente indicó se otorgaban a perpetuidad se le pone digamos un freno a la actividad minera ahora se le da preferencia al derecho humano al agua y atendimos y atendieron desde luego los legisladores los diputados federales las recomendaciones o los argumentos que presentaron las diversas partes El primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito concedió un amparo a Juan C quien fue acusado por la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero a través de la Caja Libertad por un monto de 155 millones de pesos El director del Instituto Nacional de Migración Francisco G solicitó la duplicidad del plazo para que se determine su situación jurídica en torno a su responsabilidad en el incendio en el que perdieron la vida 40 migrantes El juez federal de control negó la petición de separarlo temporalmente del cargo Con la dispensa de todos los trámites la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud que desaparece en el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar que será sustituido por el IMSS Bienestar en la atención de la población sin acceso a seguridad social La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma el artículo 123 constitucional para establecer que por cada cinco días laborados el trabajador tendrá derecho a cuando menos dos días de descanso Vámonos ahora Ucrania al día Naciones Unidas presentó una propuesta para que Ucrania continúe exportando granos pero a través del Mar Negro El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky denunció que los invasores rusos bombardearon un museo de Kupiansk en la provincia de Kharkov de momento habría un saldo de una persona muerta y diez heridas Zelensky calificó de atroces estos ataques contra la población civil El secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres propuso al presidente ruso Vladimir Putin una manera de expandir y mejorar el acuerdo para exportar de forma segura los granos ucranianos a través del Mar Negro Cabe destacar que Moscú amenazó con terminar este acuerdo el 18 de mayo próximo De acuerdo con reportes de la inteligencia británica el número de bajas que ha sufrido Rusia en Ucrania se ha reducido en casi 30% durante abril Poder Informativo Mario López Peña En una de las notas hoy más destacadas a nivel internacional tiene que ver precisamente con el anuncio que hace el presidente de Estados Unidos Joe Biden de bueno pues su intención digamos para un segundo mandato el presidente de la Unión Americana anunció formalmente que se candidatea a este segundo mandato presentándose como el demócrata mejor posicionado para impedir que Donald Trump vuelva a ocupar la Casa Blanca en este sentido bueno pues añade entre otras cosas esta intención Biden que ha pasado sus primeros años en el cargo luchando se indica por la democracia y la libertad señala él advierte que los extremistas en todo el país al emplear las siglas en inglés del lema de Trump dice hagamos a Estados Unidos grandioso de nuevo están amenazando dichas libertades dice que está listo y que sería la única persona con la fuerza necesaria para ponerle un alto a las intenciones también de precisamente Donald Trump en este sentido llegar a la presidencia también por segunda ocasión de los Estados Unidos vámonos ahora al resumen internacional la central sindical única de Paraguay declaró un paro general de al menos 24 horas en rechazo al proyecto de ley de reforma del sistema de seguridad social aprobado por diputados entre varios puntos clave dicha reforma aumentaría la edad jubilatoria de 60 a 65 años las estaciones de gasolina en la Habana mantienen filas de varios kilómetros y horas de espera ante la prolongada escasez de combustible afectando la parte laboral educativa y social del país mientras el presidente no tiene una salida clara del problema analistas culpan a Venezuela principal proveedor de Cuba la sociedad interamericana de prensa inauguró su reunión semestral por el deterioro de la libertad de expresión y prensa en América Cuba Venezuela y Nicaragua fueron señalados como los países que más han expulsado perseguido y encarcelado periodistas durante los siguientes tres días se evaluarán estrategias de crecimiento de audiencias digitales y la regulación de sus plataformas una de las compañías tabacaleras más grandes del mundo British American Tobacco se declaró culpable en un tribunal de Washington de cometer fraude bancario y violar sanciones de Estados Unidos al venderle productos a Corea del Norte y ocultar el origen de los pagos se acordó pagar 630 millones de dólares en multas al gobierno estadounidense poder informativo Héctor García Mejía con el fin de visibilizar la situación de discriminación y violación sistemática a los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes principalmente en El Salvador Guatemala Honduras y Nicaragua la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe temático analiza a la luz de los estándares interamericanos la situación de los derechos a la propiedad colectiva a un medio ambiente sano a la alimentación y al agua también a la salud y a la educación de estas poblaciones la CID reconoció que el proceso de discriminación se ha traducido en el despojo de territorios ancestrales en la falta de participación consulta y representación en las instituciones democráticas ya de vuelta a nuestro país y al comparecer ante comisiones del Senado la gobernadora del Banco de México confió en que la la inflación siga la baja la volatilidad de los sistemas financieros de Estados Unidos con la quiebra de algunos bancos e incluso una posible recesión económica no tendrá impactos negativos en nuestro país aseguró la gobernadora del Banco de México Victoria Rodríguez La economía mexicana ha estado muy resiliente tanto los datos del cierre del año pasado como los datos que tenemos iniciales de este año apuntan a una fortaleza importante de nuestra economía Al comparecer ante comisiones del Senado de la República señaló que la inflación se ha reportado a la baja desde agosto de 2022 hasta situarse en la primera quincena de abril en 6.24% Sin embargo dijo es la inflación subyacente la que presenta una dinámica persistente de aumento En su lectura más reciente correspondiente a la primera quincena de abril de 2023 este indicador se ubica en 7.75% La persistencia de este componente en niveles elevados es uno de los obstáculos más importantes para que la inflación logre consolidar una reducción sostenida hacia nuestra meta de 3% en el horizonte de pronóstico por lo que nos mantenemos vigilantes de su dinámica Informó que al cierre de 2022 se tenían en circulación más de 52 mil millones de billetes y monedas cuyo monto excede los 2.700 miles de millones de pesos Poder Informativo Lorena Sánchez Cabrera El tipo de cambio se ubicó en 18 pesos con 8 centavos por dólar de acuerdo con información del Banco de México En febrero la economía del país creció 0.14% sumando 3 meses de crecimiento consecutivo sin embargo su dinamismo fue menor al registrado en enero y diciembre de acuerdo con el indicador global de la actividad económica del INEGI 69% de los estados tiene que pagar cobro de piso a bandas criminales lo que afecta hasta en 80% las ventas de algunos comercios según datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes De acuerdo con cifras de la CONSAR las minusvalías registradas por la SAFORE en el 2022 están en proceso de recuperación por lo que aún están suspendidos los cambios de administradora dijo que del total de recursos del SAR superior a 5.4 billones de pesos 50.2% se han generado de los rendimientos de las inversiones que realizan la SAFORE Poder Informativo Lilian Moreno Oiga, antes de despedirnos permítame informarle que a partir del próximo 2 de mayo los espacios informativos del canal de televisión del Poder Judicial de la Federación van a tener nuevos horarios a las 14 horas le presentaremos Poder Informativo al momento a las 19.30 horas le tendremos un avance de las noticias más importantes del día y a las 20.30 horas el noticiero nocturno con la repetición a las 0 horas para que esté pendiente muchísimas gracias como siempre por su preferencia y con esta información nos vamos soy Oscar González pásenla muy bien muy buenas noches y a las 20.30 horas